Primero vamos a empezar con la elaboración de estas papas. Estas papas riquísimas al chipotle con ese toquecito picante, claro que sí, no puede hacer falta. Pues vamos a comenzar con la receta, ¿te parece? Bueno, vamos a ocupar nuestra licuadora y posteriormente vamos a agregar nuestra crema. Puede ser cualquier tipo de crema, media crema, crema ácida, crema de lata, no pasa nada. Eso sí, que no sea crema para batir porque sí le va a cambiar el sabor. Le agregamos también si gustas el chipotle, lo que tú quieras, vamos a ver qué tan picoso te gusta. Bueno, pues es que si no va a salir muy picoso o no, o se va a perder ahí el chipotle. No, sí, bueno, sí le pusiste bastante, te gusta el picante. ¿Y ya con eso? Ya con eso. Le agregamos, aquí también tenemos queso crema, que le va a dar una consistencia muy rica, muy cremosita. Pues ya le agregamos todo, ¿no? Va, va, va. También aquí tengo mis especies, bueno, en este caso tengo caldo de pollo, polvito, pimienta, ajo, ajo en polvo. En casita pueden ocupar cualquier otra especie que ustedes gusten, opcional. Se lo agregamos y el quesito se lo ponemos al final, ¿te parece? Bueno, vamos a licuar esto de acá. No más. Y en lo que se va licuando esto, aquí también es opcional en casita, si ustedes gustan agregarle mantequilla a nuestro recipiente. Para posteriormente poner nuestras papitas, también opcional en casita. Mucha gente le pone la papa cruda. Ok, la papa cruda al horno va a demorar aproximadamente entre una hora, hora veinte. Ok. Porque se tiene que cocer bien la papa. Ok. Pero si gustan, un tip también, ya tenemos la papa precocida. Ok. Que ya hice al vapor, al agua, con un poquito de sal y queda mejor. ¿Cuánto esperamos más o menos ya? Y ya, por ejemplo, al horno, pues de la hora veinte que íbamos a demorar, pues ahora va a demorar diez minutos, ocho minutos. Nada más. Vamos a esperar a que se gratine el queso. Prácticamente para calentar. Prácticamente nada más para calentar y gratinar. Ok. Aquí agregamos nuestra base de papa. Yo en este caso ya no le quise agregar más mantequilla porque como ya el queso es bastante grasoso, pero en casita también como ustedes gusten. Ok. Bueno, acá agregamos nuestra papa cocida. Y tenemos de este lado ya nuestra mezcla. Ok. Que ya está lista. Que sí, debe haber quedado bastante picosa, eh. Ah, que sí, ¿no? Lo siento, creo que se me pasó un poquitito la mano, un poquito, cosa de nada. Ay, pero queda riquísimo, eh. Pero a qué familia mexicana no le entra bonito. Qué familia mexicana, así es. Si no, si no pica, no sabe. A mí me encanta que pique, la verdad. Que quede picocito, sabroso, digo, también que quede comestible porque... Ese fue, ya no sé si fue mi estómago. Aquí le revolvemos un poquito que se vaya integrando la papa con nuestra mezcla. Y posteriormente vamos a agregar nuestro quesito rallado, ¿te parece? Ahora sí que te lo dejo a tu gusto, Pantera. Todo, todo. Generoso, exactamente. Todo. Todo lo que no es para vender, exactamente, es para nosotros, chicos. Esta es una guarnición que queda riquísima para estas fechas, para cenar en familia, en acompañamiento con la pierna, el pavo, todo lo que ustedes gusten. En cucharas queda, uff, delicioso, eh. Yo, por ejemplo, mira, esta receta está súper padre porque mi mamá, por ejemplo, no come carne por el ácido úrico, por ejemplo. Ah, claro, también. Entonces, no, hasta que no vean y se les antoje, también podría ser una muy buena opción. Ahí está todo, mira. Sí, para los que no comen carne, esta es una opción muy rica porque también puede quedar como plato fuerte al centro, como lo tenemos acá. Y bueno, esto lo vamos a meter al horno durante 8 minutos a 180, 190 grados, ¿vale? Ok, perfecto. Y ya lo metemos. Y ya lo metemos. Y la magia. Y ya lo sacamos, claro que sí. Y ya lo sacamos, así es. Mira, muéstralo, hay para que le hagan este. Ah, perfecto, ya ahorita le están haciendo la toma. ¡Qué delicia! Ay, no, qué riquísimo, me vale. Para que lo preparen este fin de semana. Sí, o para que nos lo prepares tú y hagamos una posada. Sí. Una bonita posada, claro que sí, en familia. Yo me pregunto una cosa, Che, ¿y la cuchara? ¿Con qué vamos a probar? Ven a ver, Julio, a ver, empiezo. Ah, no, pero si se les calcula. ¿La cuchara, Mario? Este, las cucharas se acabaron. No, la verdad, las cucharas se acabaron porque si no, ¿con qué iba a servir? Pero mira, Julio, aquí está la cuchara de chipotle. No, mi verdad, no, no, muchísimas gracias. Sí, ay, mira, pero de todos modos, al ratito te puedes servir y ya. Ah, mira. La magia de la televisión. No seas envidioso, Oscar. Oscar Flores. Gracias, Oscar. Siempre salvando todo. Muy bien, los camarógrafos sí saben, ¿eh? Ya vienen preparados, ya vienen preparados. Dicen Juan que le vamos a saber los secretos a Oscar, ¿eh? Bueno, tú, que eres el que llama. Oye, se lavó la cuchara a Oscar. Oscar, ¿la lavaste? No. No, no, no. Que con eso se comió hambre. Esa cuchara se ve. No, no, no. A ver, quiero ver. Que conoce mucho, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Oye, ¿tenemos mensajitos, no? No, 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 no. A ver. Pruébala. Hay que probarla. Pruébala, pruébala, pruébala. Pruébalo. No, claro que sí. A ver, a ver, lee el mensaje. Julio, ¿qué haces? Dice, hola, buenas tardes, Julio, Julito. Julito, Julito. Aquí viene todo el programa como todos los días. Te mando un fuerte abrazo y Julio, las bendiciones. Y yo me pregunto, como siempre, ¿solamente está Julio? Y yo me pregunto, como siempre, ¿qué haces?